Lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores realizando su labor de seguridad de la explotación. Queremos un registro. Podría acercarse un poco, por favor. Es para ver la luz. Porque aquí nosotros estamos haciendo historia, haciendo patria. Y el trabajo, considérelo una labor humanitaria. ¿Él va a venir? No, está ocupado. ¡Este porta! ¡Este porta! Es extraño un retrato de novio sin el novio, ¿no? Mr. Porter no podrá atenderlo hoy. Él está contento. Le gustó mucho la fotografía de la señorita Sara. Dígale al Mr. Porter que me ofrezco a sacarle una fotografía a él también. Look, how sweet. Help me to get out of this place. Please. Please. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 110, 110. Pedro, ¿has visto algo así? 都 155, 109, 110, 110, 109, 110, 109, 110, 111,050, 109, 110, 110,80,000. Just a ver. T couper cerritos. Todos. 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 Gracias por ver el video.